Hoy es 25 de mayo, Día de la Patria, y la manera que encontré de homenajearla es hablarle sobre un hecho curioso sobre las nuevas monedas argentinas. Lo descubrí hace poco y me pareció muy interesante y creo que muchos no lo sepan. Tengo aquí la moneda de 1, de 2, de 5 y de 10, con excepción de esa, que está hecha de alpaca, las demás son hechas de acero. Y como podéis obiscerrar, las monedas están dedicadas a los típicos árboles de nuestro país. Bueno, yo ya me considero mitad argentina. En la de 1 peso se puede apreciar un chacarandá, en la de 2 un palo borracho, de 5 un arayán y la de 10 un caldén. Además, todas traen escrito en unión y libertad como lema. Sin embargo, la posición de los números esconde algo muy interesante. La de menor denominación, el número 1 está arriba y la izquierda, porque si la moneda fuera un mapa, estaría al noroeste argentino. Región donde se predomina el jacarandá. En la de 2, el número aparece en el sector superior derecho, que hace alusión al nordeste argentino, donde se predomina el palo borracho. En la de 5, el número está ubicado en la parte inferior de la moneda, simbolizando la Patagonia, donde predomina los arayanes. Por último, la de 10 está en el centro de la moneda, porque en estas provincias, en ese sector, predomina los caudén. Bueno, este fue el dato curioso. Feliz día de la patria. Besitos.